Hola a todos, acá en MasamuneTV, ¿cómo están compañeros? Yo aquí estoy con mi tecito. Ya que acá, en este lado del mundo, estamos en invierno y está un poquito helado, así que estoy tomando mi tecito. ¿Cómo están compañeros cazadores? Bienvenidos a un nuevo video acá en MasamuneTV, revisando las armas de Monster Hunter Wilds. Y el día de hoy vamos a revisar el arma más popular del juego, la más utilizada, la que para muchos es la mejor de todos los tiempos, y al parecer para los desarrolladores de Capcom también es la mejor arma de todos los tiempos, me refiero a la espada larga o también llamada katana. Ustedes vieron el video, ¿no es cierto?, en las redes sociales, también lo vieron acá en el canal. Y tengo una confesión que hacer. Ando confesando en todos estos videos, algo confieso. Y es que, durante la época del Monster Hunter Freedom Unite, yo utilizaba mucho la katana. Me gustaba la movilidad que tenía, los ataques, el combo espíritu, y todo lo demás. Me encantaba la katana, y la mayoría de las personas que jugaba en Monster Hunter Freedom Unite jugábamos con katana, además que los diseños estaban muy bonitos, etc. Luego, en el Monster Hunter Portable 3, también jugué con la katana, me recuerdo que ahí, si no me equivoco, incorporaron el asunto de los niveles, cuando uno hacía el combo espíritu e iba subiendo de nivel, el blanco, el amarillo, el rojo, y cada uno de esos niveles aumentaba el daño de la katana. Así que también la jugué harto en esa época, y me gustó. El mismo sistema se mantuvo en Monster Hunter 3, si no me equivoco, en 3 Ultimate. Pero en el Monster Hunter 4, ya empezaron a colocarle cosas a la katana que la volvieron bastante rota. Ya después con los counters, un tipo de counters, dos tipos de counters, los ataques, ¿no es cierto?, el helm splitter, que saltaba, ¿no es cierto?, en el aire y pegaba un espadazo y golpeaba varias veces. Entonces, en algún momento de la historia, no recuerdo exactamente cuál, a lo mejor fue en la cuarta generación. Debido a la popularidad del arma, al parecer los desarrolladores le empezaron a colocar más cosas para satisfacer obviamente a los fans, y en algún momento pasaron esa línea de un arma como bien equilibrada a un arma rota, y por lo tanto, desde esa época, que muchas personas han alegado de por qué la katana como que tiene la mayor cantidad de combos, por qué la katana le agregan elementos que otras armas no tienen, y ahí empezó todo el odio de algunas personas en la comunidad por la katana. Y decir que las personas que usan katana son personas como Nob, que no saben jugar, que lo único que hacen son, ¿cómo se llama?, counter, y están todo el rato haciendo counter, el enemigo no los toca, el modo easy, el modo fácil del juego, etc. Yo la verdad no comparto esa visión, yo creo que cada arma tiene sus características positivas, negativas, sí debo reconocer que la katana tiene más aspectos positivos que negativos. Y luego de haber visto el video de Monster Hunter Wilde relacionado con la espada larga, sin duda que la katana sigue siendo una de las armas más rotas del juego. Sigue siendo rota, ¿por qué? Porque tiene elementos que la hacen muy poderosa, los valores de movimientos son muy altos, tiene diversos tipos de counter, tiene diversos tipos de movimientos que le permiten al cazador tener mucha movilidad en batalla, posicionarse muy bien y hacer el mayor daño posible. Otras armas no tienen esta movilidad o no tienen estos elementos que les permitan posicionarse con el enemigo. Y ahora le agregaron muchas cosas más a la katana. Hubieron algunos cambios en Monster Hunter Rise, pero ahora en Monster Hunter Wilde volvieron a tener algunos elementos del Monster Hunter World, que muchas personas echaban de menos, y le agregaron otros elementos. Por ejemplo, yo tengo acá anotado, lo primero que voy a decir es que la armadura del Do Chaguma está muy bonita, es la armadura que mostraron ahí con la katana de hueso. La katana de hueso es muy fea, y por lo tanto a lo mejor debieron mostrar otra katana, a no ser que la katana que mostraron no era la de hueso, sino que era la de dos shagumas, pero yo creo que era la de hueso. Y lo que pudimos ver principalmente es que hay dos movimientos que volvieron en la katana de Monster Hunter World Iceborne. Primero tenemos, ¿no es cierto?, la animación que es muy similar a la que se vio en Monster Hunter World Iceborne del combo espíritu, y también tenemos lo que se llama el desenfunde especial, que también vuelve en esta ocasión en Monster Hunter World Iceborne. Pero otra cosa que agregaron, y que creo que está muy rota, es que ahora al hacer el combo espíritu de la katana, no es que tienen tres niveles el combo espíritu, ahora uno se puede mover hacia los costados, hacia adelante, hacia atrás, al realizar el combo espíritu. Por lo tanto te permite posicionarte mucho mejor durante las peleas. Vimos en el video que se hacía el combo espíritu y se iba a la izquierda, luego se iba a la derecha, en otro momento el combo espíritu lo hacía hacia adelante. Por lo tanto, este combo ahora va a tener mucha más movilidad y va a ser mucho más fluido incorporarlo en los combos del arma. Obviamente también los movimientos clásicos como el Lay Slash también vuelven a la katana, a su repertorio. Y también obviamente el counter lo mostraron acá en pantalla. Y ese counter obviamente es muy utilizado por los cazadores, porque después lo pueden combinar, por ejemplo, con el Helm Breaker, que es este ataque donde el cazador salta en el aire y después hace un tajo vertical y golpea muchas veces al enemigo. Además se incorporaron algunos cambios en los combos, en los movimientos, y también en la cantidad de hits que provoca la katana, dependiendo del nivel del arma que tengamos. Por ejemplo, el nivel blanco, el nivel amarillo y el nivel rojo vamos a tener variaciones de los combos, algunos movimientos van a pegar dos veces, otros movimientos van a cambiar sus animaciones, y por lo tanto lo más probable es que en el nivel rojo de la katana tengamos la mayor variedad de movimiento y la mayor variedad de combinaciones posibles. Así que me parece muy bien que hayan incorporado cosas nuevas dependiendo del nivel de la katana, lo cual va a ser una delicia para todos los fans del arma. Por lo tanto, a simple vista uno podría decir que la katana sigue siendo lo mismo que hemos visto en Rise y en War Ice Bomb, que no le hicieron muchos cambios, pero en realidad sí hubieron algunos cambios muy importantes, sobre todo en la movilidad que tiene el cazador con el combo espíritu, y por supuesto la cantidad de combos y variaciones que hay en los movimientos y en los hits, dependiendo del color de la barra de la katana. Por lo tanto, sí hay cambios importantes que la vuelven un arma aún mejor. Por lo tanto, si la katana era buena en War Ice Bomb, ahora en Wilds va a ser una demencia. ¡Va a ser una locura! Yo creo que la mayoría de las personas se van a meter a jugar con katana, sobre todo las personas nuevas en el juego, porque los movimientos son muy llamativos, son muy bonitos, son muy fluidos, algunos son espectaculares, y por supuesto puedes hacer counter constantemente. Por lo tanto, yo creo que estos cambios que le metieron a la katana van a aumentar aún más su popularidad, y la van a llevar aún más al top de las armas de la saga Monster Hunter. No sé qué creen ustedes, compañeros, ustedes si son kataneros y les gusta jugar con espada larga, díganme en los comentarios qué les pareció el video, ¿vieron algún otro detalle especial? Yo sé que hay cosas técnicas en los movimientos de la katana, que a lo mejor yo no me di cuenta, pero hay otras personas también que pueden ser expertos en el arma, y me pueden comentar abajito qué cosas vieron, qué cosas trajeron de War Ice Bomb, qué cosas combinaron con Rise, si esta katana en Wilds es una combinación de esos dos juegos, o tiene más de War Ice Bomb que de Monster Hunter Rise Sunbreak. Que estén muy bien, cuídense mucho, y nos vemos pronto. Estoy ansioso por ver a mi arma, ¿Dónde está la espada corta, por favor? ¿Dónde está el martillo? ¿Dónde están las duales? Quiero verlas. Que estén bien. Bye, bye. Chao, chao.